Otro día en la ciudad de odio, otra vuelta en la televisión Tienda el pulso, tienda la voz, tienda la tierra que se abre el rock Ves de tus lágrimas, más y vos de ver, atalicen tus hielos y los viven en el fondo del mar Y es que me iba a ser por la locura, una vez no sé, vamos con un pie Mientras sepas, eterna venganza, la violencia no es casualidad Ves de tus lágrimas, más y vos de ver, atalicen tus hielos y los viven en el fondo del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!